Cualquier huella de tamal con un cachito de carne adentro se lo dejamos de tarea. Esa es toda la explicación. También hay un dicho que nagan como la cotorra. Quienes cooperan, otros se escuchan y se me van de gorra. Es una competición voluntaria que puse en cooperar. Bienvenidos a Guanajuato. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡El beso, el beso, el beso! ¡Beso, beso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Beso, beso! ¡Mitiendo la lengua esta! ¡Abrázala! ¡Tózala! ¡Prébrala! ¡Vete la lengua esta! ¡Aviéntala! ¡Beso, beso! ¿Qué dijo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Beso, beso! ¡La porra pide besos! ¡Betiendo la lengua esta! ¡Beso, beso! ¡Basta, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Bamen! Gracias por ver el video.